Efectivamente, mis queridos muchachos, ya estamos aquí en una dosis más de fútbol. Tuvimos fecha FIFA, pero antes de eso vamos a hablar de nuestra Liga MX, que tiene buenos partidos este fin de semana. ¿Cuáles les llaman la atención, por ejemplo? No, pues en América Cruz Azul. Revancha de la final de hace un par de años. A ver si no llueve. A ver si no llueve. Pero le van a llover burlas al Cruz Azul. Pues a ver, la vez pasa, les ganaron 4-0, que no se les olvide. Sí, también. Hay un mejor clásico, el Atlas contra Chivas. Es mejor partido. Para algunos, ¿no? Sí. Para todos los de Guadalajara, sí. No, los de la UDG seguro van a ver el Pumas Leones Negros. El Pumas Leones Negros. Desde CU. Sí, es el domingo, pero sí, un buen partido también, buen agarrón. También tenemos el Tigres Veracruz, que puede estar sabroso. Va a estar bueno. El Tuca está preparado. Y el Cholos Monterrey tampoco canta mal a Rancheras, ¿no? Te has vuelto un clásico en el norte, ¿no? Ese. Exacto. Y nos habías platicado algo de los Leones Negros en cuanto a la porcentual y el Puebla. Pues los Leones Negros ya están muy cerca de la salvación. Si ganan dos juegos más, están prácticamente salvados. Y su siguiente juego, después de este contra Pumas, es contra Puebla, ¿no, Chilango? Me parece que sí. Que si juntan seis puntos más los Leones, obligarían al Puebla a ganar todos los que le faltan. El Puebla peligra seriamente, ¿eh? Ya estamos, ya se está preparando el Puebla. Se rumora que anda atrás el Morelia. Lo quiere comprar. Lo quiere comprar, ¿por qué? Yo también escuché eso. Sí, escuchamos. ¿Qué no sabes, doctor? Que se instruye al doctor. Sí, hay que venir preparados, ¿no? Sí, no, no recuerdo el nombre del dueño. Chargoy se llama. López Chargoy. Ya está un poco resignado y no quiere tener un equipo de primera división en segunda. No, es por el estadio. Están remodelando el estadio de Puebla y sería ridículo que tengan tan bonita infraestructura en segunda división. Sí, pero se rumora que quieren comprar por ahí. Ya están pláticas con una televisora de allá de la Jusco. De los dueños del Morelia. Muy bien. Oye, y también ese Pumas contra Leones Negros podría ser un juego por el no descenso del próximo año, ¿no? Pues sí, a ver si los Pumas continúan su picado. Puras garras, puras garras. Garras y agarras. Eso cuenta como amonestación, ¿no, Chilango? Ya tan rápido, vamos a empezar. Va a ser como que no lo escuché ahora. Gracias, Chilango, te aprecio. Si fueras regente de la ciudad, serías regente. Ese puesto tiene 20 años y ya no existe. Pues pasando a nuestro siguiente tema, para el clásico joven, ahora que se viene, esta barra de la médica, el ritual del caos, con una ortografía brutal. Manda un comunicado, un código, digamos, para los barristas, para que se porten bien. Aquí lo van a ver ustedes. Sentido común. No sé cómo lo vean ustedes. Pues parecería obvio, ¿no? Pero es como regresar a los 10 mandamientos. Aquí más bien parece que los del ritual del caos están diciendo todo lo que se la pasan haciendo durante los juegos. Que si los que toman en los túneles, por favor, no lo hagan. Que no estén inhalando tíner durante el partido. Eso es muy malo. Y dice claramente, no se peleen y le roben a gente de América. De la América. Sí. Ya a los demás, no es cosa nuestra. Seguramente les han de poner un brazalete de la América a toda la barra para identificarse. No, miren, se trae pulseras y no le hagas nada. No le hagas la cartera. Un chavo le dijo al otro, chavo, oye, ¿traes los ojos rojos? Y dice, pues tráelos, güey. Qué bárbaro. Nuestro siguiente tema, los entero, el troleo de Chivas y Atlas en las redes sociales. Primero Néstor de la Torre dijo que, pues ahí les vamos a llenar el estadio de cuates. Entonces tus amigos del Atlas se enojaron y mandaron esta foto de pocos cuernos y más fidelidad. Menos cuernos y más fidelidad, más bien. Y luego las Chivas contestaron diciendo que, pues que 64 años de fidelidad, pues pa' qué no. Y azorrillados, no saben cómo huele. Imagínate, ¿cómo huele una Chiva? Imagínate. ¿En 64 años? ¿En 64 años de infeliz? No, pero ¿qué te provocó estos mensajes? Me provocó molestia. Me provocó asco. Y me provocó... Me provocó... Me provocó... Una trama de lengua. ¿Qué pasa el desgraciado o qué parece? Un carrito de salchipapa. No, sí quiero hacer un comentario muy adicional a esto, si me lo permites. Va a ser un buen encuentro, va a ser muy buen partido, muchachos, zorros. Es un partido nada más. Y no inhalen tíner, ¿no? No, ahí no es tíner, ¿eh? Como los del ritual del caos. No, ahí no hay tíner, no. Ahí toman tolol. Y espero que no pase lo que siempre pasa, que calientan el partido y todo el mundo dice y dice, no, el partido está malísimo. Como el Veracruz Chivas, que se tiraron toda la semana y ya estaban acá. Y el partido estuvo más malo. Va a ser muy buen partido, va a ser un partido que se va a transmitir en todo el mundo. Pórtense bien, muchachos, por favor. No estén azorrillados nada más, ¿no? Y pues, qué zorro, dicen que traes unos datos ahí, bien acá. Tengo un dato que sí te puedo asegurar que el Atlas va a ganar. Pero no eches rodeo. No eches rodeo. De 10 partidos que se han enfrentado Chivas y Atlas, 5 han empatado, 4 ha ganado el Atlas y solo uno el Chivas. Entonces, tiene mucha probabilidad de que el Atlas gane. Sí, porque los últimos 10 partidos rigen estrictamente lo que pasa. La probabilidad sería que ganaran las Chivas porque tienen menos victorias. Esa es una falacia también. No van a ganar. El que juegue mejor tiene más posibilidades de ganar. Eso sí se lo... Comprobado. Pero, ¿de qué haber goles va a haber goles? ¿No vas a hacer alguna apuesta, zorro? Ya que están tan entrados en el pie. Pero es que él es necachista. ¿Quién en su sano juicio apuesta a favor de las Chivas? O del Atlas. Pues yo apuéstame tu sano, ¿sano qué? ¿Sano qué dijo? Juicio. Si la cosa se te está pasando. Apuéstame tu sano juicio. Estás jugando con juegos, zorro. Roja directa va a haber. Y pues pasando con el fútbol de la fecha FIFA, primero México enfrentó a Ecuador. Pues no fue el partido más espectacular, pero ganaron 1-0. Buen gol del Chicharito. Eso fue lo espectacular. Buena actuación del JJ Corona. Sí. ¿Cómo vieron a los muchachos? Yo los vi muy bien. Muy bien aguardado, tomando la pelota. Muy bien los despliegues por la banda derecha en la entrada de Jürgen Damm. Me pareció muy bien la selección. Un golazo el del Chicharito. Sí, Guardado también muy bien. Ya se nota la jerarquía que tiene, las ganas. Movió muy bien el equipo. Aparte fue capitán. Salió del zorro, ¿no? Salió de Atlas, por cierto. Sí, dijo el piojo que si no juega Márquez, Guardado es su capitán. Pero, sí, nombrado. También el Gallito, ¿no? Un gran encuentro que dio. El Gallito es muy bueno, la verdad. No le hacen mucho caso, pero es un jugadorazo, ¿eh? Sí. Recuperando, creando hacia el frente. Estuvo muy bien. A mí me gustó la selección. Ecuador jugó muy bien también. Dio un gran partido de Ecuador. Pero, bueno, la defensa mexicana y Corona no le permitieron. Pero, amigo Jiménez, otra vez, ¿eh? La que tuvo, la falló. Sí. La que tuvo Jiménez se aventó de palomita. Lo hubiera dejado que bajara un poco más, prenderla de derecha. Tenía para matar al portero y decidió irse por la fácil. Mete golazos de chilena, pero no para un balón el tipo. Por cierto, una pomadita para Chicharito, ¿no? ¿Viste cómo se raspó las rodillas ahí en el pasto? Ah, ok. Una pomadita. Y, pues, México le gana a Paraguay también, pero nos dejó con un saborcito ahí medio grisáceo, ¿no? Resultadista el piojo, ¿no? Pues, está bien. Digo, los amistosos, uno quiere ver más el juego de conjunto. Y así yo prefiero que pierdan jugando muy bien a que ganen jugando mal. Además, bueno, le dio oportunidad a los chavos también, ¿no? Eso está bien. A lo mejor por eso también no se notó tanto y les costó trabajo el partido, pero... Les costó trabajo porque hay siete jugadores que militan aquí en México. De hecho, tres de Toluca, tres de la América, uno de Roque Santa Cruz. Y el director técnico que también entrenó. ¡Oh, cómo no! Pues, ni modo, al menos se ganó. Y, pues, que siga trabajando, ¿no? A seguir trabajando. Pase ahí, faltaron muchos jugadores, se notó, pero, pues, está bien. Subieron ahí partidos internacionales, algunos para calificar a la Euro, otros amistosos. Este, el martes pudimos ver a Holanda repitiéndole la dosis a España. Digo, ya no fue 5-1 como en Brasil. Un poco más digno, ¿no? Un 2-0 tranquilo. También tuvimos la Inglaterra e Italia, ¿no? ¿Cómo estuvo? 1-1. 1-1 terminaron los ingleses, como siempre, ¿no? Tocando la pelota, yendo al frente, los italianos cuidando su marco. Otra edición, otra reedición de un partido del Mundial, que en aquel momento habían ganado los italianos y ahora los ingleses alcanzando el empate. Dos selecciones que ahorita tal vez tienen más reputación que talento, ¿no? Sí. Mucho fútbol. Fútmanía. Mucho fútbol. Así son las fechas FIFA. Exactamente. Y pues no se me pongan nerviosos, ya están aquí las encanes, y trajemos aquí una con un par de ojitos muy bonitos. Qué bonita. Oye, como que se está asfixiando, ¿no? Parece que la producción quiere que expulsemos al zorro, ¿no? No está diciendo... Me quedé cañado. El zorro está pasmado. Lo que le aprieta un poco ahí, su escote se ve muy bien. No, lo que me gusta más es la crucecita, ¿eh? La cruz. Sí, porque ve qué altar tiene. Estuvo, estuvo... Estuvo la línea del reglamento. Ah, pero aparte, qué bonito pelo, qué bonita luna, qué bonita es, ¿eh? Me gustó su tatuaje, sobre todo. ¿Cuál tatuaje? No te voy a preguntar cuál tatuaje. Es en el diseño de... Tiene un tatuaje, todos vieron lo demás, pero no el tatuaje. ¿Cuál tatuaje? Ah, en el raso, ¿verdad? Se lo tapa el pilvo. ¿Te fijaste en todo, Chilango? Pues sí, mira, hasta te pusiste rojo, cachetón. A poco hay una cancha de fútbol atrás. ¿En qué partido fue, el zorro? ¿El tatuaje? La segunda foto del día, cortesía del mismísimo zorro, aquí presente. A ver qué les parece esta señorita anaranjada. Tierras, tapatías, muchachos, es lo que hay allá en Jalisco. Qué bonitos ojos, ¿eh? Sí, más guapas. Sus papás la hicieron bien, con calma, de día. Se tomaron su tiempo. De día la hicieron. La pintaron normal. Cosa bonita. Con esos comentarios va a posar más para ti, ¿eh, Melato? Un saludo, de veras, belleza. Oye, ¿conoces a los papás o por qué...? Tosh me, kiss me. Bueno, perdón, ya me proyecté, perdón. Sí, sí. Dos rayitas para abajo. Y por último, tenemos a esta señorita del rojo con negro, de espaldas. Que prefiría dar la espalda, así es. Nada más. Ojalá y me dé a mí. Que me dé a mí una oportunidad de conocerla. Estás viendo y no ve eso, Ro. Estás viendo y no ve eso. Está como chaca, chaca, chaca. Chaca, chaca, chaca. Vela bien. Estás viendo mucho sabadaso tú, ¿eh? Está bailando. Está así como chaca, chaca, chaca. Sí, ya te oímos la primera vez. Exacto, represión, así está bien. Saludos, belleza. Y tenemos también su aficionado extremo de la semana, que es este, pues Dalai Lama. No sé. A mí me recuerda como a Rafiki, el del Rey León. Oye, ¿pero le estás diciendo que parece chango o qué? Aquí muy concentrado en su meditación. O sea, no porque le va a las chivas. Por eso chivas no gana, este cuate está celebrando un gol de campo. Un árbitro rayado. Extremo, sin duda. Y con eso llegamos a mi sección favorita, el Chilango te escucha. Ya saben, dejen sus preguntas aquí abajo en el video, en el Facebook, en el blog fambolero.com. El doctor las lee y yo las contesto posiblemente. Vámonos con Roy Jacobo. Chilango, ¿qué opinas sobre la inesperada convocatoria de Melitón Hernández? Pues me parece bien que lo haya amado, ¿no? Hay varios porteros buenos en México, se merecen por lo menos una chance de probarse. Melitón ha estado bien con Veracruz y pues bien por él, ¿no? Bien ganada la convocatoria. No es tan chavo, ¿eh? Tiene 34 años. Así es. 32. Todavía pasa. Tiene 30 y algo. Vamos a ver. Pero bien por Melitón. Oye, el Melitón ahí, el marco que te da vencer 4-0 a la América, para que lo volteen a ver, ¿no? Y jugó muy bien. Y detener el penal, por cierto. A Zambuesa. Bueno, pues vámonos con Zanin Jiménez. Chilango, ¿cuál será la tolerancia con Matosas? El turco fue campeón y lo corrieron. Saludos desde Chilpancingo. Pues ahí lo tienes, ¿eh? Matosas de campeón para abajo lo corren. No, pero mira, la América sabemos que es... Digo, Mohamed tenía muchos problemas y tenía ahí diferencias con la... Con el club y con Paula Aguilar y eso le costó. Y Matosas sabemos que no es tanto, porque la América sigue yendo bien en el torneo finalmente. No, déjame te platico. Tres partidos. Tres le metió el Herediano. Cuatro le metió el Veracruz. Y el Necaxa por ahí supe que le metió otros tres en un amistoso. Amistoso fue el duelo de campeones. Sí está para que lo corran, ¿eh? Diez partidos, diez goles en tres partidos y está para que lo chequen. Provechito Ferrari. A llamarle a Emilio, ¿no? Pues vámonos con Réco Reyes. ¿Qué pasó con Fabián Bartes, portero de Francia? Este Bartes seguro se acuerdan de él, el portero pelón este que fue campeón del mundo con Francia en el 98. Luego jugó en la final del 2006. Ese te metió un problema, ¿no, Rayo? A ver, estoy contestando la pregunta, maestro. ¿Qué no anda de comentarista en Univision? No, así es en Univision de Francia. No, fíjate que se retiró como en el 2007, más o menos. Y ahorita es dueño de un equipo francés de tercera división. Ah, mira. Tipo el NECAX, ¿te das de cuenta? El NECAX es de segunda. Es muy parecido. Y vamos a subir, ¿cómo no? Tercera división de Francia. Pero no te metió en problemas. No, 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 ninguno, ninguno. Sí, qué bueno que volviste a preguntar. Pues el lunes, no se pierdan a Paulina que ya regresó, ya la encontramos. Estaba en el desierto del Mojave, pero ya la teníamos aquí de regreso. Y ahí vamos a estar con los goles y las predicciones de Consuelo. Y este programa que yo sé que no se lo pierden porque es el mejor. Pero saludos al zorro que aguantó todo el partido sin que lo expulsen. Enhorabuena. Gracias, gracias. Como Miguel Herrera en sus buenas épocas. Saludos a toda la afición del Atlas. Saludos. A ver cómo nos explicas la derrota contra Chivas la semana que entró. No va a haber derrota contra Chivas. Más bien cómo me explican y van a lavar. El cero cero inexplicable. No, no, no. Va a ganar el Atlas. Las justificaciones del zorro. Es correcto. Además hago aquí una apuesta. No gana el Chivas. Y si sí, ¿qué? Y que un Chiva me mande algo. Está bien, te aviso. Cuidado con lo que te... Con lo que... Saludos, belleza. Te mando a saludar Zorro Sexminator. Te paso. No. Ese es nada más de desconcierto. Pamboleros, aquí les dejo el link para que se suscriban. Y esténse pendientes en Pambolero porque los lunes sale mi video. El miércoles las proyecciones de Consuelo. Y el jueves el del Chilango. Ese es el mejor de todos, el jueves. No, los tres están muy padres. Chequen los tres. El del jueves. Este es el mejor de todos los 4 familias. El jueves el chill. ¡Bregas en Pambolero! Bregasen con Pambolero. ¡Bregasen con Pambolero! ¡Bregasen con Pambolero! ¡Bregasen con Pambolero! Gracias.